Isabel Amper, ministro de Misterios y Finanzas de la República Electrovoltaica de Tetrodia, ha anunciado las medidas que su gobierno adoptará para combatir el paro. A fin de que no se multiplique su número, se prohibirá el matrimonio entre parados. Supongamos que los parados se casan entre sí y cada pareja trae al mundo dos parados más, pequeñitos y nuevecitos. Pues iríamos de Colombia, el paro aumentaría en un 100%. En medios conservadores esta medida no ha sido bien acogida. Es una horrible discriminación. También los parados tienen derecho a nacer. Asimismo la ministra de Misterios y Finanzas ha promulgado un decreto por el cual se obliga a cada parado a hacer al menos 35 pajaritas de papel diarias con arreglo al modelo oficial que el propio ministerio ha puesto a la venta al módico precio de 12.000 pesetas. Estas medidas han creado cierto malestar entre los parados que han convocado una manifestación ante el edificio del ministerio. La ministra en persona, Isabel Amper, ha mantenido la entrevista con el representante de los parados. ¡Ay! Me galvaniza este ambientador a base de esencia de cheques al portador. Me recuerda a mi primer amor. Era un acreedor. ¡Ay! Es un parado. ¡Oh! Rebobinante, galvanoplástico, excitante. No son solo figuras míticas. ¿Y yo que creí que solo existían en las estadísticas? ¡Queremos que nos dejen de gripar! ¡Queremos negociar! ¡Ay! ¿No te funde? ¡Subturbíneo! ¡Mente cátodo! ¡Subversivo! ¡Ay! No somos revolucionarios. Solo queremos que nos impongan un horario, aunque no nos paguen un salario. Queremos perder nuestra vida en la mina o en la oficina. Queremos tener un accidente laboral en la industria del metal. Contrar un cáncer pulmonar en una central nuclear. Respirar aires tóxicos en una fábrica de productos atómicos. Somos gente sencilla. Queremos arreglar las alcantarillas con el agua hasta las rodillas. Es nuestro derecho trabajar hasta acabar maltrechos y alcanzar la jubilación con al menos un muñón. ¡No somos revolucionarios! Solo queremos ser explotados por un empresario. ¡Oh! Tanta elocuencia me mueve a compasión. Este hombre aventaja a Cicerón. ¡Ponedme a trabajar en una mina de carbón! ¡Los émbolos me hacen tolón, tolón! ¡Poned un andamia a mi disposición! ¡Su voz es suave como la miel! ¡Os hemos traído esta pajarita de papel como muestra de nuestra buena fe! ¡La hemos amaestrado y da un saltito cuando oye la palabra parado! ¡Oh! ¡No estoy en mis circuitos! ¡Este hombre me ha electrizado! ¡Quiero contribuir al progreso rompiéndome los huesos, levantando grandes pesos, oponiéndoles! ¡Dame un beso! ¡Quiero romperme la cabeza obteniendo riqueza para los demás! ¡Abrázame y no se hable más! ¡Serás mi secretario y hasta te pagaré un salario! ¡Ah! ¡Mi canario! ¡Ay, cationcito mío! ¡Bobinilla! ¡Nosotros no somos revolucionarios! ¡Queremos ser explotados por vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!